Música Hey que trance gente, bienvenidos a un nuevo capitulo de la charla aquí en el hijo de su podcast Acá como invitado especial, juez de batallas de freestyle, este, que será, analista de batallas, youtuber y rapero de vez en cuando Mi joven Tesla, con ese de los aplausos ¿Qué pedo con ese aguacero a los que les damos aplausos? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, increíble Chávez, ¿cómo estás amigo? Chiro, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata tu ciudad natal? Bien, güey, la verdad es que sí, no sé si es puro ego mío, pero cada vez que regreso me siento como Dios a la verdad Pero pues está chido, güey, ¿no? Tengo la responsabilidad de Dios y trato de ser filantrópico con mi ciudad también No, está chido porque acá, pinche, toda la escena de freestyle de Juárez, todo el año nos agarramos a vergazos, güey Y el día que viene Tesla, bueno, vamos a hacer compas porque, pues, viene Tesla y, ¿no? Güey, al Chile, no No se vaya a agüitar No sé si es de que, bueno, pues sí, o sea, también yo, antes de mudarme de acá, eran como, o sea, no eran de que súper unidos, pero, pues, había, había cotorreo mínimo Y luego después me voy y de que cada tres meses cambia el chisme Y luego de que, sí, sí, pero ese güey no le hables porque, pues, ya valió verga Y luego le tiró el pedo a la morra esta de acá, que es de este vato Y así de que, carnal, tengo que estar al día con los chismes para saber cómo les tengo que hablar a todos para hacer un puto evento de freestyle Es que, es la que ha de ser así en la escena freestyler de todas las ciudades, yo me imagino que ha de ser Puede ser, no, no sé si tan así, pero, eh, pero al menos en esta sí, bueno, sí, claro que sí Pero es lo que le da forma, güey, a este pedo, güey, si no, no existirían batallas que... No sé, este tipo de batallas que se dicen de todo y la gente... Sí, sí, pues sí, claro Y esas son las que más se disfrutan, güey, güey, si son chismes Sinches batallas de dobles sentidos y de flows y de métricas, qué, güey, dile de su morra, güey, de su jefa, güey, dile, güey No, pues sí, pero, eh, no sé, güey, no sé, no sé, pero, pero, pues, X, lo, lo, lo importante es que... Y luego está raro porque justo, como dices, como, o sea, como que vengo y parece que todo está bien, ¿no? Que todos, que todos se llevan con madre entre todos y la chingada Y luego yo, de repente, me pongo a hacer las llaves de un torneo Y luego el vato con el que estoy de jurado dice que, no, pero esto, güey, no lo pongo hasta acá Porque tienen pedo, es un chingo y a lo mejor se agarra en la barra Que la verga, güey Entonces son, sí, pues sí Pues, güey, hay mágicos y da jugadores Mágicos Este, acabando con el chisme, güey, que no lo puedo aguantar, güey Adelante Desde, ayer vi, no supe nada, no vi el video, la neta Pero vi porque te oíste muy buen clickbait, la neta Sí, bueno, fue lo real, ¿no? Pero sí, cuando tienes clases de clickbait Estuvo bien vergas, güey Que ya no vas a ser juez de FMS Ya no voy a ser jurado de FMS ¿Cómo está ese pedo? ¿Cómo está ese pedo? Creo que fue una decisión que tomé hace como... O bueno, que al menos empecé a pensar Seriamente desde hace como un año, más o menos Y yo creo que, este... Ya para la final de esta temporada La verdad es que cada jornada que pasaba Me la pasaba de la chingada, güey Porque era muy... Pues ya sabes, ¿no? Uno que se siente muy como responsable y muy... Pues eres muy... Pues sí que eres muy responsable Muy directo Trato de que mi papel como jurado Aporte más de lo que estorba, ¿no? Entonces, es como muy complicado O sea, todo lo que involucra el ser jurado Con la parte de la subjetividad Lo que tienes que hacer y la chingada Y luego, no sé Ahora que empezamos a crecer el team de yo y la chingada Pues también ahora me toca como juzgar a la banda Con la que después convivo y trabajo, ¿no? Y antes no era tan así A pesar de que ya éramos compas entre todos Entonces, como que cada vez se sumaban un poco más de... De cosas que no me terminaron de... De hacer sentir cómodo como jurado Y llegó un punto en el que... A mí no me gusta decir como de... Pues yo me cierro... Yo me cierro a todo Y ya, si digo que no es no Pero sí dije como de... Pues carnal, me van a tener que convencer Me van a tener que convencer Pero no en un punto de... Pues mira, vamos a negociar un precio que los donos... No, a la verga Págame un vergo de feria o si no, no voy Pero también con una intención de... Sé que no me lo vas a pagar Así que mejor... Te lo voy a decir como para que no quede nada Y en caso de que me la pagues Pues como bueno... Pues ganamos los dos Vamos a darle, pues ganamos los dos Y va Eso como de ganar, ganar para mí en ese sentido Porque yo ya no quería ser jurado Pero pues si me daban una buena suma Pues le entraba Pero o sea, ¿cuál es el motivo que te hacen? Tienen como votar a los mismos güeyes Con los que... Pues con los que vives prácticamente O sea, de... Incómodo de que sientes Que sin querer los estás votando más O por los comentarios de los otros competidores Con los que no convives tanto No, no, no Más bien porque Yo creo que no se puede dejar de ser O sea, nunca se es lo suficientemente parcial Perdón, imparcial Y no hasta hace mucho también Leyendo sobre el tema y la chingada Yo mismo llegué a la conclusión Obviamente a partir de estas lecturas que te digo Pero de que la objetividad Pues es un puto mito, güey, ¿no? No existe Entonces como que siempre Voy a estar sujeto a mi opinión Y no solo yo, ¿no? Sino todos a la verga, ¿no? Pero bueno Como que siempre voy a estar sujeto a mi opinión Entonces seguramente Hay cosas que salen de mis capacidades Como ser humano De poder regular ese pedo de Pues mira, no me voy a fijar tanto En lo que hacen estos güeyes Ya sea para bien o para mal Porque también lo que sí me ha tocado ver En otros colegas Y es como de Como de la gente piensa Que yo tengo una preferencia por este güey Entonces le voy a votar menos Que sigue siendo perjudicarlo Y juzgar de la chingada, ¿no? Pero tú no lo haces, güey No, no, yo siento que no Y yo siento que O sea, yo me siento contento Con la mayoría de mis veredictos, ¿no? Pero... La gente no Ah, pero la gente siempre me valió Al Chile siempre me valió verga Este... Y mientras más juzgaba eventos Más me valía verga la neta, ¿no? Sí Pero... Pero más bien No sé Como que estaba difícil el pedo también De... Nunca hubo un acercamiento Por ejemplo con los participantes Como de, bueno ¿Qué quieres tú que se valore En una pinche batalla? ¿Y qué creo yo que se puede evaluar? Y llegamos como a un consenso No, era como de que No, ese puto no me gusta Quítalo a la verga Por parte de los participantes Y no en mi caso, ¿no? Ah, ok Yo, o sea, de hecho Hasta donde sé La mayoría de los participantes De esta temporada Querían que yo estuviera, ¿no? Sino en caso de otros compañeros Que pues ya no No están Yo también comprendo que Que la mayoría de los participantes Te quieran ahí Porque En buen plan, güey Sin afán de mamarte Porque Pues eres mi compa de top Pero a mí sí me hace que eres Del pelada top 2, güey De los mejores jueces de aquí Porque Eres En cuanto a freestyle Sabes un chingo O sea Podrás poner a güeyes Como el Muelas Podrás poner a güeyes Como el Prof Como el Gay Saben un chingo De muchas cosas, güey Sí, mon Pero de freestyle No sabes tanto, güey Sí, mon Y tú sabes un chingo De freestyle Y aparte pues Escuchas rap desde hace rato Entonces creo que es Como juez, güey Tú dices La objetividad no existe Sí, mon Quizá Pero es nada más mi opinión Pero como que Tu opinión Siento que es la opinión Popular De la persona Que ve batallas de freestyle Puede ser Y es eso O sea, también No sé Como que No tuve No tuve muchos problemas Con los participantes La neta, ¿no? Porque incluso había gente A la que yo no A la que mis veredictos No favorecían Pero decían Como de No, pues O sea, a lo mejor Este güey a mí no me late Como me juzga a mí Pero sé que los demás Está bien Entonces, pues Que se quede la verga, ¿no? No, cara Que ver con mi jovía El Jack, güey Que se la tiró completa Híjole, güey No No me No me gusta No me gusta hablar eso Pero Y hay gente que supongo Que piensa que tiene que ver, ¿verdad? Pero pues O sea, nada que ver O sea, que tiene que ver Que te saliste FMS Pero Jack Jack tenía razón Jack ni está allá Por fin No, no No figura mucho Que digamos En la escena actual Y porque no quiere, ¿no? Pero sí Pero igual todo chido Con ese güey O bueno De mi parte, ¿no? No sé Está chido Es que Mira Jack podrán decirlo Que quieran Pero ese señor Es un showman Sí Y meterte un minuto De presentación Y ¿Sabes qué? Me va a sacar la verga Le voy a decir Sí, sí A todos Váyanse a la verga De todo modo Yo ya me voy Ya me fui Ah, che Como quiera ya me fui A la verga Como quiera ya me vayaste A la verga Sí, ahora sí Sí, es un showman Total, güey O sea, tener esa capacidad De improvisar eso al momento Entonces, pues sí O sea, ese tipo de cosas Por ejemplo A mí se me hace más entretenida Es que pues otro El otro tipo de Dino, hombre Dino Pero pues es por eso Es por lo mismo, ¿no? Pero sí O sea, yo nunca tuve peos Con él Tampoco personalmente Ni nada Pero hablando de lo de De lo de jurado O sea, como que siempre fue eso Hubo varias cosas Que no me terminaban de gustar Y la idea es que este año Pues dentro de lo que tenga En mis manos Pues voy a tratar de De que se resuelva En la mayor cantidad De eventos en los que participe ¿No? Pues sí Pero por lo pronto En FMS Pues yo ya no estaba dispuesto A seguir así ¿Y eso de esa O sea, los de FMS ¿Se enteraron también Junto con el video O tú les habías platicado? No, no, no No, ya habíamos O sea, pues te digo Que el negocio con ellos Como de pues mira La neta yo no quiero Si hay una razón Por la que querría Sería por feria Entonces Algo para darme ganas A mí sería esto ¿Te late? No, pues no sé Entonces no Ya, no hay pedo Entonces yo no quiero Me retiro Déjame subir mi videito Y ya Pero ya sabía No fue un secreto Ok No, pero Pues está mejor Igual Todos ya saben El tipo de juez que eres Güey Y si FMS FMS va a conseguir A otro juez Acá Que se lo va a sacar Acá de que Pues ya pusieron A los nuevos jurados Acabaron ya Son Erick el Niño No mames Erick el Niño Va a ser juez De FMS Erick el Niño Potencia Y Niño Entran de De reemplazo Por los tres que salimos Que somos Muelas, S.O. Y yo Entonces se quedan Daniel y K.R.O. Simón ¿Está bien o no? Está bien Les deseo Les deseo éxitos Yo 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 evalúo por Digo más bien Critico los votos No al jurado Nada más Si no Pues es que Está chido eso De los De que los jurados A mí me gusta Cuando hay un jurado Que está así de que Bien random De que hay uno De cada uno Ah bueno Sí también Está chido Prefiero eso A de que tres güeyes O cuatro güeyes Que se conocen igual Prefiero de que Mira este güey Es un chavo Un chingo de batallas Este güey Canta grupero Sí Sí Ahí también me late Me late ese pedo Quiero pensar Que va a salir bien Y ojalá que sí La neta No es como de Nah pues a la verga Que ellos también Les vaya la chingada No pues no Que verga Pero pues sí Sí creo que tienen Una chamba Complicada La neta Pues es que yo También la creo No es por darle mala fe Pues obviamente Si algún día Me toca estar en FMS Ojalá Bueno ojalá 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 Pero no es por mala fe Ni nada Pero yo creo que No le falta mucho güey ¿Para qué? Para que barca verga FMS ¿Tú crees? ¿Por qué? Porque ya O sea Siento que Lo que le daban Las views Y el hype A la FMS Eran Destellos De batallas Sí Eran destellos De batallas Y actualmente güey Como que todos Como todos los freestylers Son muy deportistas güey No es de que tengan un destello Es de que toda la batalla Van Igualito Y si nadie se atreve A hacer algo distintito Porque quizá la puede cagar Y le van a quitar Dos, tres puntillos Pues prefieren hacerlo así igual Y Todos me dicen eso también Y si Y si ¿Cuántas FMS son? Cinco Sí cabrón Creo que sí Son cinco No Van a ser seis Con la de Colombia De hecho De ahí viene otra güey O sea Van a ser Van a ser seis güey De Seis batallas De treinta minutos Cada una güey Delicioso Me encanta O sea Si a mí me gusta el freestyle güey Pero No te creas Pero la gente La gente Yo creo que Explotar eso Va a hacer que la gente Se aburra Y que al fin y al cabo O sea FMS invierte mucho dinero güey Y si al final del Del día güey La gente se aburre Pues no te va No te va a salir rentable Invertirle tanta feria güey Y va a tener que tronar Esa madre Pues no sé No sé si tan así Pero Pero sí creo que puede Que puede llegar a pasar güey Porque También creo que El exceso Ya lo hemos hablado Igual a veces me mandas a la verdad Cuando lo digo Pero después te doy pruebas De que sí Se me olvida Pero lo del pedo De que el exceso de algo Le termina dando fuerza Como a su antítesis Que en este caso Sería como de Bueno Estos güeyes tienen un formato Super ¿Qué es antítesis? O sea como su Su contraparte Su No sé Como su antónimo Su O sea como No sé Como el Por ejemplo La antítesis De estos güeyes Que son como muy deportistas O muy de formato Pues es justo gente Como Bennett Por ejemplo Como Tata Ah ok Vale vale Ya ya entendí Entonces como que la gente Ya sé que es antítesis Y a lo mejor La estoy cagando Pero pues X Me vale verga Últimamente Por eso no estudié Pero a lo mejor Pero soy youtuber A lo mejor El pedo este De que De que haya tantas Tantas batallas Con tantos formatos así De super extensos Y la chingada Pues de repente Sale una liga así Super X Y de que Ah no pues aquí Puro minuto libre Y 4x4 Y luego Estos güeyes Como que se sienten más cómodos Y la chingada Y a lo mejor Esta liga Les ofrece más valor Lo que sea Y pues Con la pena Y también hay veces Que creo que FMS Que creo que ya le he pasado Un par de veces Que Que Como que a lo mejor No considera La competencia No digo que sea Un monopolio Sino que Por ejemplo Cuando ganó Bennett La Internacional El día siguiente Tiene que ir a una fecha De FMS España Y pues fue como Voy a ir Acabo de ganar Déjame Bueno no sé No sé por qué no fue Pero pues es como Porque se puso Una pinche lo que No está güey El campeón mundial De la competencia Freestyle Más importante Si yo gano Es a Mario Me voy a poner Bien loco Tese día Bien pedo Si yo no voy a contratar ¿Por qué no? Pero sí Seguramente Se entiende ¿Quién sabe? Pero sí El punto es que no fue Y siento que por ejemplo Ahora Van a ser seis FMS Este Tienes que acomodar De que mínimo Dos fechas por semana Y luego va a llegar God Level Y va a decir Pues a mí me vale verga Yo tengo un chingo De feria Le voy a pagar A tal A tal Y tal Te vas a quedar Sin la mitad De tu liga Vas a tener que Pues poner las fechas Y son como cosas así Que pues van como Como haciendo que Que pues sí Como que gane El de más feria Básicamente Y pues en ese O sea no sé Lo que yo creo Es que va a haber Un consenso A fin de cuentas Se van a poner de acuerdo Todos Pero pues de que puede ser Que de repente Salga un pinche loco Y diga Pues a la verga Tengo un chingo de feria Y presta tus MC Y no van a ir A otro lado Pues supongo que se puede Pues sí O podríamos hacer Una WWE Contra WCW Y que Y ya Y pues que se den Y que 10 10 weyes De meros vergas Y 10 weyes Que son los meros vergas Y que la gente decida Que es lo que quiere ver O sea pues De todos modos Wey Pinche Somos un putero De freestylers Wey Todo el mundo Wey Como para que Ajá La neta Como para que no se pueda hacer eso Como para que quieras Tener a los mismos 16 En todos putos lados Ajá Habiendo un chingo Sí, sí Pero pues eso es lo que te digo O sea como que el El exceso de algo Le va a terminar Dando como su Su respectiva fortaleza O importancia A lo que sea Que sea su contraparte Entonces Creo que va a pasar Y si Si se nota Wey Porque Ahora FMS Argentina Yo la neta No sé quién está Wey La neta En esta Nada más sé Que está el tata Wey Simón Porque Hizo un minuto Que me salió Por ahí en facebook Wey Y el tata Descorazonándose Wey El tata Diciendo aquí Pinches patrocinadores Si Ustedes nunca estaban Ni la verga Y descorazonándose O sea A la verga Métrica Que contenido Que floc Nada La verga Les estoy diciendo Lo que es Wey Simón Y si No les gustó A la gente Porque oí los comentarios Y la gente decía Este güey no rapea nada Y ya pasó su tiempo Y él no rapea dos pesos Wey Pues sí Pero ese güey Que no rapea nada Y que no rapea dos pesos Y que ya pasó su tiempo Es el que tiene más views Wey En los clips Por eso mismo Porque como hay Otros once cabrones Que siguen la misma línea El único güey Que aunque sea diferente Mal Que rapea mal De todos modos Les va a tumbar El ojo Es como la vista Está sobre ese güey Y fue lo que pasó Con FMC Argentina Creo yo O sea la neta Y lo dije En una entrevista Con Mowley Que después me crucificaron Por eso la verga Pero pues El chile O sea la FMC Argentina O al menos los MC's De la FMC Argentina Eran los que peor Seguían el formato Pero pues no mames Pero eso no es que Era peor más verga No vale verga Era la liga que más veía Tanto yo como todos Y se terminaba demostrando Y a fin de cuentas Sus MC's Les iba mejor Por lo que hacían ahí Que a los demás Seguramente también Por las views Que llegaban a tener Y aún así Seguían saliendo mal Y cuando iban A una internacional Perdían casi siempre Por ejemplo En la primera inter De FMC Pues perdió O sea Primero Cacha eliminó a Papo Y luego Cacha eliminó Digo fue eliminado Por Raptor Creo una cosa así Entonces como que Nunca les va Como lo suficientemente Bien en una inter Pero pues es como Me vale verga Somos la FMC más vista Y es como la Que más nos gusta a nosotros Y pues Termina Termina funcionando así Entonces Entonces Sí creo que Esto va como A desencadenar Un pedo de Que también Lo he dicho Un par de veces Y también creo que Te dije a ti De que Pues va a haber una corriente De freestyle O de eventos de freestyle Que sea de que Súper deportiva Y otra que sea de que Pues yo vine a rapear Y o más bien Como de gente que reúne Ese tipo de cosas Pero O sea Y el pedo es que Creo que Esta segunda que te digo Que a lo mejor Podríamos decir que es como Más artística tal vez O más de espectáculo Me parece que Sí o sí Se va a terminar comiendo En views a esta otra O en repercusión Y creo que todavía En la misma FMS se ve Porque Por ejemplo Johnny Casi desciende Esta temporada Pero es Por bastante El MC que genera Más visitas Dentro de la liga O sea Si tú sumas Las batallas de todos Entre Así pues Y las acomodas Johnny es el que más Visitas tiene Y casi desciende ¿Sacas? Pues se vio desde el principio Para mí El mejor minuto De FMS Que he visto De todas las FMS Es uno de Stigma Que tira contra el menor De buen Empezaste por la Dem Para mí Ese minuto Es el mejor Y descendió Esa temporada De Stigma Y no mames Danis Danis Hizo un putero De visita Todo el mundo Quería fluir En los beats Que fluía Danis Todos querían Raper con el Danis Y hizo como dos puntos El güey Y es eso O sea Siento que Es algo que puede pasar No sé si va a pasar Pero Si todo sale como pinta Es como de Si seguimos los formatos Así de que al pie De la letra Como debe ser Entonces los güeyes Que mejor rapeen Y que más espectáculos den Van a descender Y pues evidentemente Van a acumular Descendidos Con esa misma línea Y seguramente Se va a formar Como una liga extra O alguna Contrapropuesta De FMS Que va a aprovecharse De esos MCs Y se los va a llevar Y creo que si FMS sigue con esta línea De somos la liga Más deportiva De todas O la única línea Deportiva Liga Perdón Deportiva Siento que hay muchas cosas Que hacen Que no son Deportivas Y que corresponden Más al espectáculo Como los minutos libres Por ejemplo Que es como Si quieres Demostrar Y cuantificar Como tu freestyle Y aparte Demostrar que estás Improvisando Entonces siempre vas a tener Que tener un estímulo Pero nunca salen Cosas chidas Bueno Casi nunca Casi nunca ¿Cuántos MCs recuerdas? ¿Cuántos? Nunca Yo recuerdo De que dos del papo Y MCs Que me han gustado Nomás el del estigma Contra el Bennett Y el de Y el del Sasquare Que se aventa todo Con la misma terminación Hay dos que tres Pero ese que güey Y ya Y es como Que unísimo Del Con todo respeto Unísimo del Raptor Pero es O sea Y luego Tienes esta como O sea Y te digo Hay un chingo de cosas Que se pueden estandarizar Para que sea lo más Deportivo posible En el sentido de Les vamos a poner a ti Y a tu rival La Sí Las mismas condiciones Siempre Entonces es como No solamente Te vamos a poner Esto que te digo De siempre estímulo Sino también Te vamos a poner Un beat De que sin sample O sin nada Que no sea De que las baterías Y con el mismo BPM En toda la batalla ¿Por qué? Porque a la mejor Y a uno Se le da mejor El fluir En beats De No sé Con 90 BPM Y a otro Se le da mejor Con 80 O lo que tú quieras Entonces El no moderar eso Ya sale como De lo deportivo Porque les estás poniendo Como de Diferentes condiciones Son como pendejadas Así que yo A mí me parece una estupidez Pero si quieres Ser de que súper deportivo Y estandarizado Como FMS Y Urban Roasters Dice que quiere ser Que si quieren ser Pues adelante Me parece que es como Van para allá Pues es que Es el rollo de FMS Es que ya decidió Que ellos Quieren hacer un deporte No sé si esperan Si aspiran A llegar a las olimpiadas O no sé Ya no se molestan En eso Ya no se molestan En nada Es arte o deporte En él Es deporte Ajá Y realmente Eso wey Pues para la gente Que ve las batallas Wey Que le dice Ah pues Yo quiero ser freestyler Que es lo A lo que más aspiro Siendo freestyler Ah pues estar en FMS Eso es lo que más aspiro Lo que me hace ser El más vergas Pero yo creo que Todos los freestylers De FMS Wey Son cabrones Que son disciplinados De que todo el día Están rapeando Y todo el día Se ponen bits y acá Y ni siquiera Se dan el tiempo De voltear a ver A los lados De a ver si Margarita le dice A la cumbia Sacó una rola O sea es como Y para Para su rapeo Wey En general O para su Pues todo lo que tienen Que decir wey Pues no les funciona mucho Porque Termina Está siendo repetitivo O sea es como O sea Ayer lo estaba Platicando con mi jefe Este Para mí Este Un Un freestyler O un rapero Que no escucha Otro tipo de música Que no sea Más que Batallas O O un solo rapero Acá No tiene muchas chances De resaltar Tipo como Dani De resaltar Tipo como Truenos Es como No tiene muchas chances De hacer eso Porque ellos están Metidos en el En el formato Bueno Me vale verga Si sueno bonito Yo te tengo que decir Que dobles sentidos Y que barras Y que te va acá Y Termina A mí A mí me termina aburriendo Wey Sabes como Esa madre Esa madre me aburre Wey Y a ellos Wey Les va a terminar afectando Porque así como En algún momento Fueron los beats de trap En algún momento Fueron los beats de drill Wey Que le pasó a mi compita El RC Con el beat de correo tumbado Si de repente Hay un género nuevo Y dice Un sónico ¿Sabes qué? Voy a hacer un beat Con este género Y mi compita Que no Que nada más Que escucha batallas Como si fueran rolas Wey Le ponen el beat Se va a volver loco Wey No va a poder ni seguirlo Y eso pasa Y sí Y creo que O sea eso Como que corresponde Más al pedo De 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 que si quieres Quitar toda la parte Del espectáculo Para ser lo más deportivo posible Pues entonces Es eso O sea tú vas a tener Que ponerlo lo más Objetivo posible Lo más imparcial posible Lo más justo posible Pero eso le quita Como justo Pues la Como la La chispa La chispa Y creo que también De hecho Pues le quita Como la La cualidad de improvisación Porque estás O sea el margen En el que puede improvisar Un MC Lo estás reduciendo Muchísimo ¿No? Al Al pedo Como de las palabras Por ejemplo De las temáticas Que también O sea a mí se me hace Como una Como el hacernos pendejos El decir El hacer como que Como que es la primera vez Que dicen eso Con una palabra O algo así Teniendo en cuenta Que la mayoría O una buena parte De los MCs actuales Hablando del freestyle competitivo Practican todo el puto día Con Con Ajá Con un generador de palabras De la chingada Y no se me hace mal ¿No? Pero pues es como No se me hace como O sea no es lo que me gusta A mí al menos A mí también Me parece mucho eso Ya no voy a decir nombres Porque ya dije muchos nombres Pero Pero o sea Una gran mayoría De freestylers Que normalmente Son los que ganan Los que son campeones Internacionales Cuando salen palabras Ellos están improvisando Con las palabras Pero yo casi Que podría jurar Que no están improvisando Que lo dijeron antes Y dijeron Ah yo me acuerdo Que cuando me salió salmón En mi generador de palabras Yo dije esta Y la tiran O quise decir esta Y la tiran Y acá Y ya no existen Muchos freestylers Que tú digas Este güey Si está improvisando Todo lo que está diciendo Y es que No les va bien A los que están Lo estaba platicando También con el William O sea cuando Cuando tú estás Improvisando todo 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 Sin pensarte nada Güey Y ahora que es tan deportivo Si estás improvisando todo Sin pensarte nada Güey Corres el riesgo De que Tengas un patrón vacío Güey O dos o tres Es como Y es lo que le pasa Pasaba güey Y es como De repente a código No lo veías Improvisar Y habían dos o tres patrones En el que no decía nada Güey Pero como está rapeando El hijo de puta Es como Y a Y a Gassir güey No le vas a hallar Un patrón en el que No diga nada A Gassir A Gassir le vas a hallar Por eso sabes Que vengo tolueno Pero nunca le vas a hallar Un patrón en el que No te pegues Es como Y eso es lo que está creando El formato este Súper deportivo O sea que Por eso Por eso este güey Es campeón internacional Es como No es cualquier pendejo Pero pues está bien Es eso Es como de que O sea por ejemplo Si yo me propusiera El día de mañana De ser la verga En formato FMS Y no digo que Que pueda ser Campeón internacional Mañana O que lo pueda ser Siquiera Pero Pero ni siquiera Me molestaría En aprender a rapear Güey Y haría Y te lo juro Te lo juro Me valdría totalmente verga Y seguramente También me prepararía Los minutos Y aparte también Entrenaría todo el puto tiempo Con Con palabras Y seguramente lo diría Porque pues me vale verga Pero Pues creo que todos sabemos Que la mayoría Se prepara los minutos Entonces Y lo haría Como para seguir esta regla De De lo que te pide El formato Y también aprovechándome De los huecos Que tiene Como este reglamento Que tiene FMS Que es eso O sea como de que yo no O sea A mí se me hace Complicado decirlo Pero Creo que todos sabemos Cuando una rima Está preparada O al menos se nota Se suele notar mucho Yo creo Fíjate Yo he platicado Con freestylers Que ellos Improvisan Ya saben Que pedo Con la disciplina Que juran Y perjuran Que rimas Que yo podría apostar Mis dos huevos A que están preparadas Dicen No wey Respondió Respondió Le pusieron temática No estás viendo Y a mí se me hace Que no está Para que todos Se den cuenta Ajá Bueno es que A ver No todos Pero si al menos La gente Que lleva mucho tiempo Viendo freestyle Me parece que es súper obvio Cuando es como de Ah Simón puta Se te ocurrió eso Aquí Ahorita Simón Vamos a ser unos pendejos Todos Simón Te la compro Pero es como de Yo no puedo demostrarlo Wey Entonces es como de Pues ni modo Yo sí ¿Cómo lo puedes demostrar Wey? No puedes A ver Si no tienes un video De ese vato Diciendo esa madre Antes de preparándoselas No lo puedes probar tal cual A mí me parece obvio Y es como de Pues mira Vamos a comparar Este wey Con este wey Y fíjate bien Que es lo que pasa Porque este puto Si se avienta al vacío Cuando empieza a improvisar La chingada Pero es eso Es como de que Me parece Dentro de lo legal O sea no es algo que me guste Pero está dentro de lo legal Porque no hay forma De penalizar eso Dentro de un formato FMS Entonces por eso te digo Que si yo llegara A proponerme esa madre Me prepararé los minutos Totalmente wey Y yo lo digo abiertamente Sé que no todos lo dicen Aunque lo hagan Pero yo Yo sí lo diría ¿Y luego qué? Me los preparo ¿Qué? No me puedes castigar wey Y es más A lo mejor hasta lo dirían Aunque lo digan No puedes probar Que está así wey No lo puedes probar Si este Quisieran hacerlo Más deportivo wey Debería haber como que Una casilla no De penalización Por Estuvo escrita wey Pero es que si eso O sea no lo puedes demostrar Entonces más bien En lugar de hacerlo Más deportivo No le pones esa casilla Sino quita los minutos libres Y hay dos que tres Si es que conozco Saludos al Garza Que tampoco es como O sea no es No es Tirándole Porque pues él lo ha dicho Todo el tiempo abiertamente Que si fuera por él Le quitaba los minutos libres Porque no O sea porque le está dando Un espacio A todos los MCs A que su primer minuto O a su minuto de propuesta Sea totalmente preparado wey Y Y seguramente Hay muchos que aprovechan eso ¿No? Y te digo No es algo que a mí me guste Pero como jurado No lo puedes penalizar O no deberías de penalizarlo De que puedes Es de que Si te vale re dale Pero no deberías No puedes Yo la neta Creo que por eso La gente aquí piensa Que soy mal jurado ¿Por qué? Porque yo si las penalizo wey Ah pues O sea yo si digo Es lo que yo te digo O sea mira mira Si tú me estás tirando Una rima Que yo sé Y te lo Mija te puedo apostar Los dos huevos A que tú la practicaste En tu casa O que mínimo La estuviste pensando Todo el evento Yo sé wey Te lo puedo asegurar Yo no te la voy a Aún si sea el mejor Cuatro que has tenido En tu vida Yo no te voy a poner Un cuatro wey Me voy a poner un pinche dos Porque estuvo bonita Pero te la preparaste Ajá Y a la gente aquí wey Como que si les molesta eso Que dudes de que están improvisando Ajá Cuando wey Hay weyes que improvisan Bien verga wey Y que se das cuenta Que están improvisando wey Y los weyes que se las preparan Neta neta Se nota un chingo Porque ¿Sabes cómo me doy cuenta Yo cuando se están preparando Una rima wey Si es en un minuto libre Yo me doy cuenta Por las cuatro líneas Que tiraron antes Y las cuatro líneas Que tiraron después Si man Cuando Cuando es un cuatro Así perfecto wey De que A la verga Y lo que dijo antes No tuvo mucho contenido Si no no Y lo que dijo después Tampoco tuvo mucho contenido Esa línea está preparada Y te ha puesto Lo que quieras Si wey Y también en FMS Se me hace como más fácil También darte cuenta de eso Porque Pues en el easy mode Qué casualidad Que te trabaste Dos que tres veces O se te fue esa madre O tiraste dos que tres Tengo el estilo De estilo Que no Pero cabrón Cómo cambió ese pedo En los minutos libres Pero cabrón Entonces Es lo que te digo yo Para mí fue como De que Nos hacemos pendejos Nos hacemos pendejos Va Si se juega No hay pedo A mí me pagas Por ese pedo Y yo no puedo demostrar Que está preparado Y tú quieres aprovecharte de eso Pues nos hacemos pendejos todos Y todo bien Pero no es algo que a mí me guste Y creo que A la mayoría de esos weyes Tampoco les gusta Pero como te digo Ya lo tienes que hacer Si no lo haces tú A lo mejor tu contrincante Lo va a hacer Entonces si tú no lo haces Te quedas abajo Y pierdes Entonces es Es algo como A lo que a lo mejor El formato te Te obliga O te orilla No porque no te obliga Pero te orilla Pero justo Si me parece que se nota O sea por ejemplo Alguien Por ejemplo Que creo que si O que al menos yo Es en quien más confío Con el tema de De freestyle 100% Aquí en México Es el Potencia Y Potencia Este Tiene de que Híjole wey A veces O sea por ejemplo Lo escuchaba minutos de él Y yo estaba de que Extasiado Pero era de que Unos y dos wey Y a mí me gustaban un chingo Pero de cara al formato Pues no estaba como tan acá wey Y luego también El pedo es que Potencia justo cuando O sea como el pick De los vatos más regulares Jamás va a llegar a la mitad Del pick de potencia Para mí los sponge Más recordados No solamente De la temporada Sino de la primera también Son del pote Y son justo Como cosas así wey Que 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 se nota mucho Que como que salen de ahí La chingada Pero pues sí O sea Contrasta mucho Con lo que te exige El formato Y la gente Terminó Bueno a mí se me hizo Que no terminó De agarrar Bien al pote Como que A mí se me hizo Que ese wey Si es cierto wey Improvisaba Ese wey si te improvisaba Y era De los Es más wey Hasta es el único wey Así con todos los que están ahí El pote es el único Que se atreva a contestarte Sin pensar Todos los demás Te contestan Tú cuando ellos Cuando te empiezas tu línea Ya saben cómo te van a contestar Y el pote es el único Que dice Me agarro los dos huevos A ver qué sale Y es eso O sea porque también Ese pedo te Te lleva a un punto En el que A lo mejor la mayoría De lo que dices No sale tan chido Pero cuando sale verga Sale Sale De vergota Sale pasado Tototatate de verga Siempre wey Entonces Dos que tres veces Por batalla El potencia se ha aventado Una de esas Y para mí era lo mejor El highlight De la jornada Wey Pero pues O sea como el resto De la batalla A lo mejor no fue tan constante Y la chingada Pues no hay No hay forma de 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 recompensarlo Como creo que se debería O como creo que se merece El estilo Como alguien de Como De alguien como potencia Pues es que Y luego pues Esa es lo que vamos a traer Es de que Debe de haber alguna forma O de alguna manera En la que Los freestylers Que tienen ese tipo de estilo Wey Que pues realmente Si están improvisando todo Que no son Tan deportivos Y tal Deberían de hacer Algo wey Que O sea Que avale más eso Es como ya Todas las competencias Ya avalan a los deportistas Bueno Ya Hay una buena parte Ya Ya todos sabemos que Si están en una competencia Teorema y Gassir Pues va a ganar Gassir Wey Porque es el que Es más deportiva El que más sepa el formato Pero Teorema Está improvisando todo Pero Y rapea muy vergas Wey Pues deberíamos de hacer Una competencia En la que también Se avale eso Es como Es que también Me parece que también O sea Más bien me parece Que se debería Separar wey Porque es como De no A veces Hay algo que me Me causa como Mucho cringe De algunos Creadores de contenido Que se ponen a puntuar Batallas en FMS O sea Eso ya para empezar Me parece como Para que verga wey Si yo O sea No sabes como Detesto esa mierda De que De puntuar De puntuar si no te pagan Para empezar Para empezar creyendo Que eso Que vale de algo wey Que es como Ah pues a mi me salió esto Y pues eso quiere decir Que los jurados Están tras pendejote Ojalá te mueras Pero Pero Y eso es para ti wey Tú sabes quién eres wey Y es para ti wey Y me caen a toda madre Como personas Pero pues no mames A la verga Porque que chingados Pero está el otro nivel Más ojete Que me parece a mi Que es O sea voy a evaluar Batallas que no son de FMS Con formato FMS Wey Y es como el carnal O sea A mi me tuvieron que enseñar De que un PDF De 32 mil páginas Para decirme Cómo iba a estar el pedo Del formato wey Aparte me dieron un contrato Me dieron una feria Tú quieres hacer gratis En un evento Que no es ese wey Porque verga Y es como Como que es eso Como que La estandarización Que quiere tener FMS Que no me parece Para nada mal Porque pues es su pedo Y es como Pues es mi feria Yo invierto en lo que quiero Que sea mi liga Y si los MCs También quieren estar Pues yo pongo Como se me antojen Pero no entiendo Por qué El afán de llevarla A otros terrenos Wey Como Por ejemplo En Red Bull A lo mejor ahí Si me daría el lujo De decir Mira esa mamá Para mí No te la improvisaste aquí Voy a botar al otro vato En Red Bull O en God Level Por ejemplo Va Pero en FMS No Y es eso Pero por ejemplo God Level Más que un torneo competitivo Yo lo veo como Un torneo de exhibición Porque pues todos son invitados Nadie hizo nada Como directamente Dentro de God Level Para ascender Ajá No hay clasificatorios Y Red Bull A lo mejor Si tiene clasificatorias Pero Pero como no está Como este afán De estandarización De ese pedo Y de que vamos a hacerlo Todo super ultra mega Acá Matemático Y estandarizado Entonces te puedes dar Como esos Esos como lujos De jurado Que no te puedes dar En FMS Y está más vergas A mí me gusta más A mí también me gusta más Porque a fin de cuentas Pues es Rap wey Ajá Y por ejemplo Hay algo que siempre he dicho En directos Que o sea Como para enfatizar En este pedo Que es que En FMS Yo nunca voy a poder decir Este wey Tiene un ingenio De cara al contenido Muy chingón Pero No rapea muy bien Y este wey No tiene mucho ingenio De cara al contenido Pero rapea Más cabrón De lo que este wey Es en ingenio Y entonces Por eso ganó este wey En FMS Jamás lo voy a poder decir Y en Red Bull Para el chile Es como de Pues mira Este wey rapeó en verga Este ¿O no? La diferencia Que le sacaste tú En ingenio No es tan grande Como la que él te sacó En flows Así que pasa el vato Que rapeó mejor Y en FMS Jamás wey En FMS Lo máximo que puedes puntuar En un round Hablando de flow O al menos Por lo que nos especificaron Los jueces de FMS de México Que después me enteré Que no es el mismo para todos Son dos puntos por round Y ya O sea Se rapeaste bien vergotas Lo máximo Así de que te pasaste verga Dos puntos Y ya Este Entonces no van Y el otro vato Puede estar hablando wey Si quiere Pero Si clava todas Se puede sacar un cuatrito Se acuerda El pinche El Doble sentido El calambú Si, si, si Y pues ya para adentro Adiós Contextos Contextos Y ya mamaste Mamaste a cruz Escuchaste Mamaste Si Y por eso Por ejemplo No se A mi al principio Se me hacía como muy injusto El pedo del formato O de como evaluaban Los jurados En FMS Argentina Pero Pues era como de que O sea Beneficiaban A lo que ellos creían Chingón O lo que ellos creían mejor Fuera del formato Entonces siento que les valía verga Y a lo mejor eso no Está bien de cara al formato Pero de cara a lo que a mi me gusta Pero está bien de cara al rap Pero está bien de cara al freestyle Híjole O sea lo que a mi me gusta del freestyle Si güey Es eso Pero como te digo O sea a mi se me hace por ejemplo Que aunque no me guste O sea aunque prefiera escuchar más bien A otros cabrones En batallas de freestyle O sea yo jamás voy a demeritar a gente Como Chuty o como Gacir Porque pues los considero como gente que O sea para empezar Disciplinados Ajá Disciplinados Pero se me hace súper respetable Que los güeyes digan No pues a mi me vale verga Lo de rapear güey O sea pero que al menos lo admitan No es como de No no es que yo soy rapero güey Que chingadas es de rapero Por tu puta madre Ay si se nota que les vale verga Porque Ajá Y lo dicen abiertamente también Que es como de pues mira Estos son batallas papá Si quieres y no pues Sácate la verga ¿no? Sí Pues es que también También lo pueden Por ejemplo el Gacir Una vez Una vez le dije una entrevista güey Yo lo Lo watché Creo en TikTok güey Así que dice Y le están preguntando algo Y que se que haga la pregunta Y dice el güey Mira A mi Chuty Me parece impresionante Batalla impresionante Pero Rapeando soy mejor yo Gacir No dijo Dijo Bennett Perdón Ah ok Dijo Bennett Dijo Me parece impresionante Pero rapeando soy mejor yo Sí Y no es Y eso no es un Yo creo que soy mejor rapeando No Yo soy mejor rapeando güey O sea Esa madre no me la puedes discutir Nadie nunca en la vida güey Y yo le doy completamente la razón Y si es cierto o sea No Es una Es una Corriente de freestyle Que tienes a huevo Que Que valorar ¿Sabes cómo? Por más que no te guste güey Por más que A mi yo la neta A mi no me gusta Chuty Para nada güey Yo no puedo ver Una de Chuty completa güey Pero tienes que valorar A lograrlo Porque lo que ese güey dice Yo jamás lo diría güey Yo jamás podría Yo jamás Mi cabeza jamás Llegaría al punto De que este güey Llega a decir las cosas Yo no te escucho Porque simplemente Pues no es mi estilo No es lo que me gusta Pero sabes reconocer El mérito que te lleva a hacer Pero mi cabeza Nunca llegaría a eso Te vas a decir Que me te quemando un gallo Y que voy caminando Y voy corriendo Y le chota Y me sacas Es lo que te voy a decir yo güey Y el pedo es que Eso es como lo que yo siento Hacia esa corriente de freestyle El pedo es de que Esa corriente de freestyle güey Para acá No siente lo mismo güey Porque yo pedo con güeyes Con güeyes que Que tienen ese estilo de freestyle güey Y les digo Por buen ejemplo va Hay un rapero aquí Chihuahua Que rape muy vergas güey Muy muy vergas Es el mejor freestyler De todo el norte güey Y tú sabes quién es Entonces es el país Y vive del país güey El corrijo del Chile Sí es el mejor freestyler del país güey Más de verdad Simón Yo platiqué con un morro Que es más del estilo de Chuti Tiene más ese estilo Y yo le dije güey Es que este güey Rapea en berrotes güey Para mí este güey Es improvisa como nadie güey Y él me contestó Pues es que nada más sabe fluir Ay güey Cómo me caga eso Y yo dije Ok Entonces Y no es algo que nada más Ese güey piensa ¿Sabes cómo? O sea Fue como que Es que nada más sabe fluir Y habían otros cinco changos ahí ¿Sí? ¿Sí? ¿Nad más sabe fluir? Sí ¿Nad más sabe fluir? Y es Y es el Y es el problema Pues Es lo que yo Por lo que yo no me siento Tan Tan identificado Con el mundo del freestyle Ahorita Me sentía muy identificado Antes me mama el freestyle güey Antes si yo decía No si a huevo Está bien Verga Si ahorita ya no me siento tan identificado Pero Quizá de rato Cuando ya Encontremos ese equilibrio Entre Entre Gazires y Bennett Sí Es que sí creo que falta eso güey Y creo que también De hecho creo que Hay dos que tres Que se excusan mucho en Bennett Que es como de O sea güey Bennett sobresalió Con el estilo que tiene Porque Este Sí, sí Pero es como de que O sea Como que nada más a él Se lo Se lo Se lo hacemos valer O es como de que O sea Si él pudo Tú no me puedes Decir que tú no puedes Con tu estilo Con el estilo que Que tienes Por ejemplo siento que Lancer A Lancer lo mandan a la verga Horrible en México Y no hay ningún puto freestyle Mexicano Que rapee igual que ese hijo De su puta madre Este Y me topo mucho Con comentarios como de Sí güey Pero pues esta es la liga De las barras güey No es la liga de flow Pero no va a ser fluir Ajá Es como de carnal O sea Perdónalo Perdónale al estúpido de Lancer Por rapear en batallas de rap güey Sí güey Sí güey Entonces Por otros lados Entonces O sea comprendo Esta corriente como de Bueno en FMS No vamos a valorar tanto el flow Entonces para mí es como Pues bueno El Lancer quiso ascender ahí Ya sabe que ahí no Que ahí no evalúan tanto Como se merece Lo que hace rapeando Pues ni pedo güey Este Él se quiso fletar a eso güey Pero yo Yo me anticipo A que los minutos A que O más bien digo desde ahora Que los minutos que más espero Pues son los de Lancer Y los de Asesino Y ya O sea y seguramente va a haber más Que le den igual Igual de Igual de verga Faltan 10 nombres Y te lo dijo Lancer Asesino Y ya Pues ya lo he dicho antes Pero lo que voy a decir Seguramente va a dar 2 que 3 minutos más Acá que estén chidos Pero estoy seguro Que esos güeyes No van a fallar nunca Y no van a estar al nivel Creo que los otros cabrones Pero justo como van Van como muy por lo Por lo diferente Y la neta Se me hace Se me hace de la verga Esto que voy a decir Pero yo siento Que Lancer va a descender Por lo mismo güey Porque no Porque es como de Ah la verga güey Que paso de verga rapeaste 2 En lo demás 1 Que paso de verga rapeaste Pero No usaste Tera para la brasa Un día como punchline Entonces Sí eso güey Entonces para mí es como Pues carnal Como que Esa es la parte Como que no me gusta de FMS Pero también entiendo Que haya gente Que quiere jugar Con ese tipo de reglas Y me parece Totalmente respetable Pero sí creo Que como dices tú A lo mejor Esa parte Del freestyle Que ahorita Es como la que predomina O la que domina directamente No reconoce La otra parte Que es como de Carnal A lo mejor Yo no te puedo Llegar a ese punto De ingenio en contenido Que tú tienes Pero tú no vas a rapear Lo que yo güey Entonces ¿Por qué no evaluamos Lo difícil que O sea más bien La dificultad que conlleva Hacer lo que cada uno hace Y la ponemos en una balanza Para definir quién gana ¿No? Y eso no se hace Casi nunca güey Bueno Entonces está Está como muy Muy complicado Pero siento que Vamos para allá Ojalá Ojalá Porque aquí Por ejemplo En Juárez Hay un morrillo Que se llama Cruz G Que ese güey No es el señor Barras No es el señor Doble Sentidos Pero rapea Verguísima güey Y tiene frases güey Es como Tiene O sea Esa cosa güey Que en un principio Bueno lo que me hizo Que me enamoré del freestyle güey No fueron las barras No fueron las barras En el doble sentido Fueron las frases O sea los que los punchlines Fueran frases acá De que Sí O sea de frases Que se te quedaran aquí ¿No? Y este güey Lo que tiene es mucho Frases güey Y si en algún momento güey Llegáramos a cambiar Un poquito Y empezáramos a valorar Lo que son frases Tanto como valoran Las barras güey Este morro se va También Mirar güey Es como porque Sí, sí, sí Porque yo le he escuchado frases güey Que puedes poner en un libro Que escribió Pablo Neruda güey Y acá Y se me hace bien difícil Porque creo que Esa O sea Esa habilidad Eh Se me hace que es muy difícil De desarrollar güey Sí Porque a mí O sea digo A lo mejor No al nivel chuti No al nivel gasil Lo que quieras Pero a mí se me hace bien fácil Hacer los dobles sentidos Y a mí güey Yo no improviso nunca Los dobles sentidos De la mayoría Del circuito competitivo De freestyle actual Eh Pero muy fácil güey De que O sea que es como Una asociación de conceptos Que es como de Bueno pues bueno Si les gusta eso Y si lo Y también tiene su mérito Por supuesto Pero el hacer frases O sea como muy literales Creo que es la definición Este Como las llega a hacer Pote Como las llega a hacer Como las llegó a hacer En ciclopedia En su momento también Asesino también Asesino también Tiene unas muy cabronas Tiene muchas de esas Este Cien O sea para mí Valen de que Treinta mil veces más Muy cabrón Y justo creo que Tiene mucho que ver Con Como con defender Tu personaje O ofender al otro Güey Al del otro Más bien Y se me hace que El pedo Justo como De los excesos De dobles sentidos Y barras y la chingada También elimina El pedo del personaje No No estás defendiendo nada Más que el hecho De que te gusta hacer barras Y ya O de que eres ingenioso Y por ejemplo Ahí Chuty Creo que hace como Tiene como una excepción Porque Chuty no se me hace Como totalmente Deportivo al cien Sino como alguien Que a la mejor Empezó así Y se tuvo que acoplar A lo que Sobre todo El mercado latinoamericano O la gente O el público latinoamericano Exigía Que es como de Ahora usa mucho O sea Él por ejemplo Si tiene un personaje Que es el de Soy la verga Y no más a ganar nunca Soy dios Soy invencible Y es como ese tipo De rimas Que nada más Él y Asesino Pueden decir Si Asesino Me dice Que bueno Pero perdiste Contra el más grande Y se lo dijo A los otros 20 cabrones Para mí vale lo mismo Pero nada más Se lo puede decir Si me lo dice El Gael Pues que bueno Jamás es que no Y lo mismo con Chuty Y eso que Chuty Cae en este pedo De que Como que Es un estudioso Del formato Sabe qué hacer Sabe cuándo Meter qué Pero también Supo cómo Adaptarse a esta parte Que exige Pues el Sobre todo Al menos el público latinoamericano Pero también O sea Como remarcar Esto que te digo De que El exceso de barritas Y doble sentido De la chingada Hace que el personaje Sea exclusivamente Un wey que hace barras Y ya Entonces como que no Como que está Siendo que para Para la mayoría del público Es difícil Identificarse Con alguien así Porque también En ese caso Todos son iguales Y es como más difícil Encontrar una diferencia Entre todos Entonces cuando llega alguien Que marca la diferencia Pues evidentemente resalta Por mucho Y es que A fin de cuentas Es rap O sea Es como si Y si Escuchas a raperos Canciones No sé De cualquier rapero Aquí mexicano Son weyes Que tienen una esencia propia Que te están cantando Lo que están viviendo De eso se trata el rap De eso se trata el rap Entonces En las batallas De freestyle Vale verga Tu contexto Vale verga Quien seas Donde vivas Donde vienes Si tienes papás Si no tienes papás Y Les vale verga Todo eso Siempre y cuando Vayan atacando Y tengan doble sentido Siempre carambures Entonces si Si se puede llegar A meter eso De ponerle Tu propia esencia Aunque sea Lo más mínimo O sea Neta Wey es como Bennett Que yo si soy bien grifote Y me vale verga Y bien relax Que eso es un personaje De rapero Wey es como Estigma Que te grita Yo soy bien Hip hop hecho persona Y el hip hop Está en la televisión Y la verga Wey es que son Como que Muy planetos Incluso el El réplique El réplique O sea No me parece Ajá Lo que quieras Y soy el mejor Imitador de réplique En el mundo Pero Pero wey Prefiero ver eso Que la mayoría De lo que hay Y de todas formas A fin de cuentas Creo que todo esto Se resume como opinión propia Pero Es que Pero si creo Que hay una que rinde Para allá Tu crees que es opinión propia Wey Pero Pero al rato Es que estamos adelantados Ojalá Has escuchado Que fue Que fue de Adán Cruz en el 2015 Si Adán Cruz Se hubiera metido En el crack Me dijo Ahorita sería Bad Bunny Ahorita Adán Cruz Sería Bad Bunny Pues ojalá Ojalá que Y eso Y no nos dimos cuenta En ese momento Yo creo que la gente No se está dando cuenta En este momento Pero En algún momento Quizá no voy a ser yo Wey Quizá Va a llegar otro morro Que va a rapear bien Vergotas Y va a decir a la gente Oh es que si es cierto Esto voy a rapear Más verga que todos los demás Porque si está rapeando Pues va a valer la pena Todo esto que estamos hablando Ojalá Y también creo que O sea si creo que Por lo pronto Es una opinión mía Pero Pero también creo Que Aunque se hagan pendejos A todo el mundo Le gusta más eso Incluso a los vatos Que son las personas Más formatos Del mundo Incluso a ellos Estoy seguro Que prefieren ver Incluso el mismo Garza Que él mismo se reconoce Como don formato Me ha dicho Que prefiere por mucho Ver una batalla de Venned O de gente Como con esa línea Que pues de Ajá De gente que a lo mejor Sigue mejor el formato De mecha De gasir Buenas noches Y sobre todo Y bueno Y también Gente como esa Es que eso Que me parece Más triste Que yo sé Que los güeyes Pueden rapear Mucho mejor De como lo hacen Y yo los he visto Haciendo freestyles También putos locos A la verga Pero si le haces Y pierdes Entonces pues Yo espero Y luego Si haces un deporte Si vamos a hacer Un deporte Hacer eso Es falta de deportividad Porque Si sabes que tú Puedes rapear Así bien Verga Y tú decías Bueno Me voy a parar Voy a rapear Fluir Dejarme llevar Que salga Lo que tenga que salir Y tu contrincante También puede hacerlo Y prefiere No a la verga Tu mamá Es que está difícil Porque también Creo que habrá que Como definir El pedo del deporte Tal cual Y aplicarlo Al pedo del freestyle Pero yo O sea cuando me refiero Al pedo deportivo Me refiero como A que A que haya Un exceso De reglas Para que nada Se salga De lo estándar Y Una actitud deportiva De cara a eso Me parece Alguien que solo Se centra en el formato Entonces Si los jueces Son buenos De cara al formato Deberían evaluar Solo lo que está Dentro del formato Entonces si yo soy Un buen jurado De un formato Que no evalúa No sé Ni siquiera te hablo Del flow tal cual Sino no sé La puesta en escena Aunque tú te pases De verga Con tu puesta en escena O por ejemplo Hagas lo que hizo Mau con Raptor De lo de los Cortes desperfectos Que es puesta en escena pura Este Para mí es un dos Y ya Es que Tienen un chingo De nombres Esas madres Les dicen De que puesta en escena De que Tiempo real De que delivery La verga Se llama Freestyle Esa madre Fue freestyle En su máxima Expresión El pinche El pinche Sónico Todo se acaba De pedo Hazme unos cortes Desperfectos Sónico Que ni pudo Porque por la pura Inercia Es como de Yo los hago bien Yo no sé Cómo hacerlos mal Es como Este pedo De rapear Sin rimar Pues ya Al tanto que lo hiciste Verga Pues ya no lo sabes Hacer mal Pero si Está cabrón Esa madre Es freestyle Apoyen el freestyle Si Si les podemos Dejar una enseñanza Bueno si puedo yo No sé si Te estoy de acuerdo También Este Apoyen el freestyle No apoyen A un freestyler No apoyen A un formato Apoyen el freestyle Porque Deben de haber Un chingo Un chingo De weyes Que te van a gustar Si apoyas el freestyle Si wey Yo creo que Sobre todo por eso Porque creo que Mientras más apoyo Le des a eso O al movimiento En general Incluso si quieres A la parte Protiva la verga Pero mientras más Apoyo des Más gente Chingona Le va O sea Va a haber más gente Chingona Que te pueda sorprender Y por ende Va a crecer el movimiento Y te va a gustar Mucho más Entonces yo no O sea Ahora por ejemplo Yo casi no velo Por Pues por los freestyles De la élite Wey Yo no No hay mucho Que yo pueda hacer Para ayudarles A que su carrera mejore Aunque hago lo que puedo Cuando tengo la oportunidad Pero Yo ahora Me preocupo más Pues por el wey Que yo sé Que le ha bien pasado De verga Y que nadie lo topa Ese es mi objetivo Para este año Entonces creo que Que si ustedes Le dan la mano A ese tipo de banda Estoy seguro Que se van a sorprender Y por ende El movimiento en sí Les va a gustar más Porque va a ser más grande Y por qué Por qué surgió Esa madre wey Es que A la verga ya pues Estos weyes Ya son famosos Ya la gente lo quiere Y a la gente Le gusta cuando dicen Vengo con agua Tengo la con agua Ya los escuché Porque ahora de repente Pues es que Este morro Que tiene 200 visitas Y que vive en Traxcarla Rapean verga ¿Por qué? Híjole No es ahora Siempre fue así wey Siempre que tuve La oportunidad No solamente Con los weyes Que no tenían visitas Sino con los weyes Que yo veía Que la gente Mandaba mucho la verga Por ejemplo Me pasó con Raptor Me pasó con Garza Me pasó con Skipper Con el mismo Joni Aunque hace mucho Y son weyes Ahora se pasa el video De Ajá No Claro Cómo se llama esa mamada Cómo se llama El cinturón de Joni del Trano Algo como el caso Joni del Trano No me acuerdo Que es como mi segundo video Más visito Sí wey Sí a veces se me pasa de mamada Perdón Está bien Está chido No está mal Pero ahora no me gustan Esos videos Mucha gente Si abrió los ojos Para esos videos Wey No creas Pues no sé Yo no lo diría Por nada Para no verme mamón Pero pues ojalá que sí Porque pues esa era la utilidad Wey Y siempre fue así Entonces como de que Pues para mí siempre fue Prioridad del pedo De bueno Estos weyes ya están Yo no les puedo ayudar En mucho Desde mi posición Pero a lo mejor Si puedo ayudar A estos vatos Este No sé Con lo que pueda Wey O invitándolos a eventos O compartiendo lo que hacen O lo que Y ahora que tengo A lo mejor más medios Pues la idea es ayudarlos Todavía Mucho más Y tampoco es como de que Como para verme De que don filantropía Y la chingada Pero Pues no sé Ni siquiera sé Ni siquiera sé Cuál es el motivo De raíz Por el que lo Lo hago Pero también siento que Durante mucho tiempo Yo me sentí como de Wey Es que lo que hago Está bien verga Wey ¿Por qué no me da más gente? Puta madre Incluso antes De empezar Con el proyecto De Tesla Y de que Yo mam Me desvelo trabajando La verga Y me mandan a la verga ¿Por qué? Entonces no Siento que hay mucha gente Que se siente así Y pues la idea es Este Como echarle la mano Como crear oportunidades Creo también Porque creo que Pues a huevo Hay un vergo de gente Que ¿Cómo decirlo? Que Que tienen el talento Que tienen la disciplina Pero no tienen las oportunidades Y creo que por ejemplo Yo tuve O sea obviamente tuve Mis respectivos privilegios Por supuesto Pero Pero pues el Dedicarte a algo Relacional al freestyle En México Y nacer en Juárez Y crecer en Juárez No estaba fácil De repente O sea Hubo un par de veces Que me hablaron Organizaciones internacionales Y de que A huevo Te queremos parar Un viaje de aquí a acá Y yo de que A huevo Voy a viajar de país Por primera vez Y de que Ah pero salgo desde acá Y no entonces no No se puede Y así varias wey Así un chingo Y incluso mucha gente Pensaba que era Ciudad de México Al principio Invitaba en eventos Y era como pues No puedo Ni como Pues espérame 20 horas Para llegar el campeón Entonces la idea Es justo como Acercarnos a ese tipo De gente Porque si creo que No se Como que Pues lo que te digo La idea es pasar A esa gente De la élite wey Y que después Sean ellos Los que ya no Necesiten mi ayuda Que ya no les sirva De nada mi ayuda Como los que ya están ahora Y que venga gente nueva wey No Y así se haga más grande El pedo En sí Más Haya más eventos Haya más variedad De todo wey Más trabajo Más trabajo En general wey Entonces Creo que eso es un poco La idea Pues es que también Es que Dices que no sabes Dices que tú no sabes Por qué lo haces Pero Yo siempre lo he platicado Con el Gael Porque pues el Gael El Gael y yo Siento que somos Tenemos varias cosas wey Porque si no Se estiraba paro En un chingo de cosas Y yo le digo Es que sabes que A este wey Le gusta Lo que estamos haciendo No es de que Ay pobrecito Los voy a ayudar No 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 Es que Este wey le gusta wey Que es lo que estamos haciendo Lo que quiere Es que nos pongamos Verdes Chance nos falta No pero o sea Chance nos falta Dejar un poquillo Y lo quería Y dejar acá Dos tres cosas Definitivamente Y ponerse a practicar más Hacen falta Pero Pero si nosotros sabemos Que contamos con el apoyo De ti Pues porque ya estás Más arribilla Y Gael Y Gael y yo Que somos los Los que yo siento Que el más apoyas En ese aspecto Porque somos los que Más nos tienes fe Aquí de Juárez Si decimos Pues es que Wey Imagínate ser TELDA wey Y que te guste Cierto tipo de rap wey Cierto tipo Cierta línea De freestyle wey Y estar conviviendo Con cien cabrones Que ninguno Sigue saliendo Pues a huevo Vas a ir a buscar Al Damián O sea es como A huevo vas a ir a buscar Al Gonzo A huevo vas a ir a buscar Al Cruz G Porque son weyes Que si te entonan wey Y que pueden llegar Estar ahí en el top wey Pero simplemente No se les ha dado La oportunidad wey Y también creo que O sea bueno si Seguramente también Tiene que ver con eso Con el que tanto Me gusta su estilo Y así Pero también Algo que también O sea que veo súper importante Es el pedo también de Pues no sé si decir De la ambición O de la mentalidad wey Pero Pero yo conozco Muchos freestylers Que Que al menos yo siento Que por más que yo Les tire paro En lo que yo pueda Se van a quedar ahí Y yo Y estoy viendo otros weyes Que al chile Nomás les falta Un empujoncito Para llegar al top A la verga O sea y Por ejemplo O sea que en este caso Yo no le ayudé En nada para eso Pero por ejemplo El Gonzo O sea esperó De que O sea hicieron un club De la pelea en Acapulco Y el vato viajó Desde Villahermosa Para ganar esa madre Es de Villahermosa Simón De Villahermosa Es como Juárez wey En ese sentido Si me mete a la verga Es a lo que me refiero O sea Simón Entonces Cuando vergas vas a hallar Exacto Soy cazador de talentos De freestyle Villahermosa Si no mames Jamás wey Y o sea y es eso O sea el vato fue A la regional Ganó a la regional Clasificó a la nacional Creo que le pagaron el vuelo Porque son unos ojetes horribles El vato se pagó El Sí pues el vuelo Y el vato ya iba A la verga Perdón Mi alarma A la verga Alarma a las 4 de la tarde Perdón El vato se pagó Su vuelo Y luego aparte Ya iba Ya iba seguro De que se iba a quedar Ahí en Ciudad de México Nada más para practicar Con la gente de allá Sin saber que iba A ganar el torneo Entonces Ese tipo de De mentalidad Que yo digo Wey O sea El vato ya tiene Lo más importante Que me parece a mí eso O sea Yo nomás estoy ahí Como de wey Lo que tú quieras Bueno no lo que tú quieras No va Pero lo que te haga falta Si yo te puedo ayudar Voy a ayudarte En todo lo que haga falta Wey Y Y en general Es algo que trato de decir A todo el mundo De que Pues no me gusta Que los traten Enojete wey Me encanta Que las organizaciones Se les pasen de verga wey Lo odio a muerte wey Yo en su momento Eso te lo aprendí yo a ti wey La neta De que De que De repente Dos o tres organizaciones Se me pasan de verga wey Simón Y luego tú Y tú me decías Wey pues es que Cállate para acá Que te van a hacer esto Y esto y esto Y Ah cabrón A poco si Hacen eso Si O sea Eso fue lo que Eso te lo aprendí Y ahorita wey Y ahora si ya tengo Mis dos huevitos O sea Si No soy muy importante Ni nada Pero si a mí me quieres Mandar a una pinche Nacional Pitera wey Y me quieres dar Dos varos wey Y me vas a mandar en camión Pues la neta Pues vete a la verga Y consiguiente otro No 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 mames No es O sea justo Y es algo que yo viví también wey Por eso lo O sea se los digo Como tan Tan marcado Porque Porque pues a mí A mí también me tocó De que No sé Agarrarme O sea Si tenía que ir a una competencia O lo que sea Aparte que no me van a pagar Ni verga Pero pues era un espacio Pues era como Que híjole wey El vuelo sale bien cabrón De que soy de México Sale muy caro Pues voy a tener que Aventarme 28 horas De ida y vuelta En camión Y pues ni pedo Para mínimo Estar en ese fly De la chingada Y Y yo sé Que muchas organizaciones Que disponen Del talento De weyes como ustedes Tienen de sobra Como para dejarlos Mínimo en un lugar chido wey No mínimo cabrón Mínimo Mínimo para que no viaje 27 horas en camión Sí cabrón No mames No a la verga Y a lo mejor A lo mejor El circuito actual No da para eso O quien sabe A lo mejor sí Pero yo Cuando hacía eventos Prefería quedarme en quiebra A que estos weyes Se la pasaran mal Y eso a veces Bueno Y en las primeras competencias Que hice Y en las primeras competencias Que hice La neta O sea tuve un chingo De cosas que yo decía No mames A la verga Que ojete Que los tuve que dejar acá Pero pues no tuve de otra En la siguiente Vamos a mejorar El chingada Pero Pero Hay un chingo de organizaciones Que hacen Que siempre han sido así Wey Entonces También por eso creo que Este año Nos vamos a acercar Como bastante A la A la nueva oleada De freestylers Para O sea Y lo vamos a hacer Como público El trato que tenemos Con ellos Para que Todos los freestylers En general Vean eso Y no pidan menos Wey Pero porque Ya no Ya es una Es una mamada Se mueve mucha feria Como para que Todavía se anden Haciendo pendejos Sí la neta Y no O sea y justo Si gente como yo O de mi generación O generaciones atrás Batallamos un chingo En algunas cosas Es para que ustedes No lo hagan Y ustedes van a batallar En un número de cosas Para que los de la siguiente Generación no batallen Y la gente Y la generación Atrás de la mía Batalló un chingo En cosas como Para que Para que esto se dé Entonces Es como un O sea si no Nunca vamos a avanzar Wey Entonces es un poco Esa idea Yo creo que es lo principal Que vamos a hacer este año Pues está Mejor Pues nos despedimos Tesla Un honor Tenerte aquí Cuando quieras Hablar de freestyle Y todo De rato nos vemos Por allá Por Por el iO Ahí tiene tus redes sociales Me pueden encontrar En todos lados Como Arroba T-E-S-S-L-A-1 Que bueno que me la pusieron En pantalla Porque no me acuerdo Y Y pues nada Ahí cuando Cuando quieran seguirme Estamos en En iO-TV En Nuestro canal de YouTube Y en Facebook Estamos como Tesla Y pues nada Ahí nos pueden encontrar Y cuando quieran Aquí andamos Yo pues soy Chávez GSM En Insta Chávezito Y Chávez Y Chávez Y Chávez En todos lados Con X en lugar de C Nos vemos ¿Algo más que decir? Nada Gracias por invitarme Señor Que sigan viendo Este tipo de proyectos No sean así Y si eres freestyle Y te dejan teado Háblame a la verga No pueden tratarte así Dale un día más Te da a su ver a gente Al chile Chido 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 Chido